Si usted está cansado de vivir o conocer casos en donde las ambulancias en Montería se pelean un paciente como si de una mercancía en el pavimento se tratara, hoy quiero contarle que el gobierno municipal ha puesto en marcha un sistema llamado SEM que busca regular la atención de emergencias médicas en la ciudad. Escuchemos al alcalde Hugo Kerguelen quien nos cuenta de qué se trata y cómo funciona el SEM que es el SEM es el sistema de emergencia médica de la ciudad de Montería una respuesta organizada y oportuna a un evento de una emergencia médica el SEM te ayuda a controlar de manera eficiente estos problemas que ven aquí infartos accidentes de tránsito enfermedades cardiovasculares mujeres embarazadas y problemas de salud mental pero cómo vamos a poder ayudar de manera eficiente a todos los monterianos para eso tenemos disponibles escritas en el SEM 27 ambulancias de servicio primario públicas y privadas estas ambulancias dan una respuesta ágil y efectiva a todos ustedes y si tienes una emergencia y no sabes a dónde contactar el SEM aquí te dejo los números para que lo contactes y vamos muy rápido a atender